Estando moliendo caña en mi ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al codillo Condenado lampareado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas se les peló Baltazar Solo el que carga el morral le sabe su contenido Por eso la federal quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra montado en su bailador Su caballo preferido que lo quiere con amor Lo mismo bailan guapango, un corrido, una canción Ay Culiacán tan hermoso desde el filo de la sierra Sus luces yo las diviso Como mirar las estrellas, como extraño a mis amigos También a mi linda abuela A fin en los instrumentos voy a empezar a cantar La arrolladora, el limón, ya va a empezar a tocar El mérito 6 de enero se festejaba Baltazar florejo, el limón, ya va a empezar a cantar Por eso la verdad es que hacerlo Solo no era el cof小, el止po de la sierra Gracias.